hola buenas tardes amigos de youtube hola buenas tardes amigos de los canarios bueno pues viendo ya que se está a punto ya de estar terminando la pelecha aún le falta algunos pajaritos un poquito y os voy a demostrar bueno voy a mostrar algunos de mis los tres nuevos de este año y ir haciendo vídeos cortitos si no después bueno aquí os voy a enseñar dos un amarillo intenso este es intenso me encanta el tamaño que tienen la pluma que han sacado toda la pegada desde arriba es más nevado a ser más nevado por salen con más cabeza más volumen pero este para ser intenso pequeñito un pelín de cabeza hubiera hecho mejor pero es intenso vale un saludo